La dimensión de mi vida Que todos los trabajadores sean un poquito más felices En mi país, qué tristeza Compañeros, se me ha criticado en esta misma plaza Que los argentinos no tenemos autómatas Pero tenemos autónomos Es en que golpea la tapa No tiene un ojo Mi unicornio fucsia ayer se me perdió ¡Galagandina! ¡Galagandina! ¡No, no, 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 no! ¡Doma, no, no, no! ¡No, no, no, no!